Mi nombre es Cindy Archa Buadva, soy bandoneonista, tengo 39 años y vivo del tango. Mis inicios en el bandoneón fueron muy curiosos porque justamente mi abuela tocaba desde el alma en piano y yo busqué ese tema muchos años desde cuando ella falleció y encontré un disco de Publiese. Lo compré, estaba desde el alma, escuché el bandoneón de Ruggero, me llegó lo más profundo de mi ser, digamos. Empecé mis estudios de música en la Universidad de Chile. El momento de quiebre fue al segundo año y medio de la carrera donde realmente sentía que el bandoneón era lo que yo quería hacer y me le iba a jugar a toda costa y voy a conseguir uno, no importa si las mujeres no tocaban, no me importaba nada. Hablé con gente de acá de Buenos Aires, gente de Argentina, gente de Rosario. Me conseguí una posibilidad de viajar a Rosario para comprar uno muy barato. El bandoneón tiene una dificultad técnica bastante interesante de entrada, ¿no? Cuando uno abre y uno cierra el bandoneón son notas distintas. Entonces tenés que aprenderte dos planos de la mano izquierda y dos planos de la mano derecha para poder tocar directamente. O sea, hay mucha dificultad mental, que no es lo mismo estar haciendo algo acá mecánico que sumarle la apertura del movimiento y aparte el uso de las piernas que también te van a ayudar a usar el follo. Entonces hay un tema de usar las piernas y la apertura del brazo que el cerebro tiene que entender de que se va a mover todo. Todo lo que estás haciendo acá, que lo dominaste acá, tenés que dominarlo en varios planos más. Pero no me costó tanto eso. Me costó más como tal vez entender un poco el mundo acá, en Buenos Aires, el mundo del tango. Yo venía con una ilusión de tocar en casas de tango y en ese momento las mujeres no podíamos tocar en casas de tango. Todo esto me llevó a un camino paralelo, que era el que a mí me gustaba también justamente, que es acompañar a cantantes. Entonces toda mi carrera empezó a armarse acá de cero acompañando a cantantes. Ahí fue cuando conocí a Benicia Marella, la cantante con la que trabajo hace años. ¡Gracas, la boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniés, Burquisa, Pompeya, Patricios, Santelmo y Flores, mi barrio de ayer! Balvanera, Caballito, el Retiro y Montserrat, Villacrespo, el Magro y Lugano, Mataderos y Paternal. Con Ciamarella Tango tenemos como una particularidad que es buscar tangos como perdidos, tangos que llegaron ahí en el tintero y que nadie los ha tocado. Y bueno, fue así como yendo al mercado de Santelmo con Denisse, encontramos la partitura de Luces de París. La letra era muy, muy, muy particular porque habla en el fondo de los bichitos de luz, de lo que serían como las luciérnagas. No habla de ellas sino que se acuerda de eso viendo las luces de París que se empañan con el lagrimear de la persona que está en el fondo viendo lo que está pasando en París y no pudiendo volver a su país. Es una letra muy linda y como somos todas extranjeras también, que estamos lejos de nuestro país, también tiene un sentimiento de fondo que es muy interesante. Gracias por ver el video.